¿Qué es esto? No lo ligue aquí Bienvenidos a Thambre del Viajeros Hoy vamos a aprender unos spots muy buenos para robar directamente Pero a saco, vais a flipar, a saco, vamos a robar como los grandes piratas Vamos, venga ¿Veis todo esto? ¿Veis qué maravilla? Un montón de NPCs Pues no hay ni un guardia, ni uno, eh Os lo juro, os lo juro por mi vida Ni un puto guardia de allí Esa es la idea Me sé un par de zonas como esta Y luego por Skyrim El otro día estuve viajando por Skyrim Y... Y hay algunos pueblos No se ven, no se marca ni en el mapa, ¿de acuerdo? Pero hay algunos pueblecillos Que no hay guardias tampoco Pero también podéis robar por ahí Pero estos son los buenos Mira, estamos ahora mismo en Rapper's March ¿De acuerdo? Justo aquí Fijaos bien, aquí abajo hay un teleport Y es la ciudad esta Handlands Caravan Como... Una gente que vende cosas, ¿no? De caravana Y bueno, pues se trata de eso Se trata de coger y robarlos a todos O sea, cogemos Y los matamos a todos Se trata de eso, básicamente Voy a mirar de no matarlos a todos Porque se me va a mirar, ¿eh? Ya tengo 400 de... Porque te están viendo O sea, te aumenta El guante, digamos ¿Veis? Como aumenta a la izquierda 2500 Ya tengo 1500 1700 Hay que tener mucho cuidado Por eso la gente viene con personajes Creados Ni en el bajo Solo para esto Bien En a los mil y pico Uy, voy a darnos los más Ya verás Ahí se veía su golpe 1900 Ya veo Ya me están buscando la policía Entonces, si tú tienes que pagar Todo esto No te se da cuenta Hacer lo que acabamos de hacer Así pues Te coges un personaje Nivel mierda O que tengas por ahí Y te vienes aquí Y los mata a todos Cogemos todo lo que... Cogemos todo Y eso es oro, chicos Es oro Y así pues Se pueden tirar todo el rato Lo que suele hacer la gente Lo que la gente suele hacer Es que se vienen aquí unos cuantos Primero Mata uno Una ronda Y luego el otro La siguiente ronda Y cada uno hace una ronda ¿Sabes? Y ya está Y todo el mundo Coge Hacen la party Ahora no hay Porque son las tantas de la noche Creo que es la una de la mañana ya Y bueno, pues eso Pues aquí tenéis un spot De lujo Vamos al siguiente El siguiente es mucho mejor Y os lo dedica El chico Del clan Que ya no juega Lleva un tiempo sin jugar Pero bueno También le dedico este vídeo Que se llama John Cani Me enseñó este spot Que os voy a enseñar ahora Que de verdad O sea Yo no sabía eso Mira aquello farmeo por ahí Vais a flipar Es mucho más grande que esto El siguiente spot Está en Rivenspire Justamente aquí Donde estamos En este teleporte en concreto Y es esta zona de aquí Precioso Mira todo esto tú Y sin seguridad Sin seguridad Todo es para ti Hay un montón más aquí Voy a coger el caballo Para que lo veáis mucho mejor Se va desde aquí Aquí están los seguridad Ahí están los guardias Va desde aquí Todo esto Todo esto es oro Oro que camina Mira Oro que camina tú Por aquí más Por allá arriba más Mira ahí más Todo esto Mira pues hacéis uno cada ronda Y hala Vamos a mirar si por aquí también hay Que creo que no Pero vete tú a saber Yo diría que no Ah pues mira Pues también Aquí arriba Pero bueno Sí también Sí porque está ahí Sí a ver Vamos a ver Lleva a la guardia La guardia está sordo Hija Ven para acá Ven Que no te vea Ya no he visto ¿Ha visto guardia? No he visto guardia Bueno pues esta terraza Es un poco más jodida ¿Vale? No es tan fácil Ahora cuando me muera Me roban toda la pasta ¿Sabes? No veo No veo las habilidades Me voy para allá Me voy para allá Tened cuidado ¿Vale? Porque si os matan Os van a robar todo el oro Lo que os aconsejo Es siempre de verdad Eso siempre Siempre que vayáis a robar Eso es la regla número uno Consejo pirata Robad todo Ahí robad Guardad todo el oro Antes de que os mate nadie Antes de que venga guardia este Me está buscando Joder Si que tengo cosas Vamos a robar Todo el oro Vale ahora si me mata Me da pela Me da pela que me mate Ahora nos puede matar Mira Mira Ven aquí Mátame Ahora como Pues como no tenemos oro Pues no nos pueden quitar oro Es que es lógico ¿No? Mira este Mira este Hola Sam Estamos haciendo ¿Qué tal esto? Pues ya está No hemos perdido nada No hemos perdido nada Por el tío que me quería resucitar Pobre hombre Recordáis Que los guardias me han matado ¿No? Y no me han quitado Nada de oro Porque no tenía Lo había guardado Pero Si que me han quitado Todos los ítems Mirad Este es el hombre Este NPC Se consigue Pasándote El gremio de ladrones Una vez te consigue Y te pasas El gremio de ladrones Te dan este NPC Que te sigue Es como la tienda El banco Y aquí puedes vender todo Fijaos que no tengo nada Porque el guardia Me la ha quitado todo El cabrón El cabrón me la ha quitado todo Mirad Que te sigue Te sigue todo el rato Vas a robar Y le vas vendiendo Le toma hija Y le vas vendiendo Ya está La puedes poner también en tu casa Por lo cual está muy interesante Esto nos va a servir Aparte de hacer oro Nos va a servir para Subir estas habilidades Ahora Es aconsejable Hacerlo con un personaje secundario Pero Si tienes varios personajes Pues puedes subir la mine Y luego Dejarla sin jugar un tiempo Porque ya te digo yo Que ir con 200.000 O 300.000 de oro De wanted Aquí a la izquierda Te puede llegar A lo mejor una semana ¿De acuerdo? O sea Contra más oro Más tarda en bajar eso Así que Bueno Eso depende de ti También va bien Ahora os diré Unos sitios donde yo Voy a robar a menudo Que me encanta ir a robar esos sitios Son unos pueblos Pero bueno Nada que ver con Lo que acabo de enseñaros ahora Que es una maravilla Pues nada Tenemos aquí Va a prender esto Cuando lo tenemos al tope Nos da muchas facilidades Esto nos daría facilidades Hasta para Para pvp quizá ¿No? Cuando te haces invisible Pues el coste Un 40% menos Aquí Un 50% más de facilidad A la hora de robar Aquí A ver ¿Qué pone aquí? La cantidad de ventas Que puedes hacer Robadas ¿No? Luego ¿Qué más? También Aquí más fácil Forzar cerraduras Y pues cada vez Que haces alguna cosa Robando No te No te sube tanto ¿De acuerdo? El wanted Así que bueno Mucho mejor Luego Muy importante Tener esto La tiebes guild Yo con este personaje No la tengo subida Ahora me voy a conectar Con el otro personaje Y os lo enseñaré Es aquí Necesitamos el DLC De los ladrones Y se encuentra la isla Justo aquí Es esta isla Se puede entrar por aquí O por aquí también se entra ¿De acuerdo? Entonces entramos Y hacemos todas las misiones Esta es la rama de habilidades Del gremio de ladrones Por lo visto Me falta Alguna cosa De las misiones Porque me falta esto No tenía ni idea Pero bueno Aquí Cada vez que te pillan No te dan Tanto precio A tu cabeza ¿De acuerdo? No va a ser tan grave Digamos El delito Que tú cometes A ojos del guardia ¿No? Esto Te da más oro Por cada cosa que vendes Básicamente Que esto debería pasármelo Con mi mind También Clemencia Le puedes pedir Clemencia A un guardia Una vez por día ¿Vale? Si haces algo Te pillan Dice Hostia Perdona tío Perdona Y te dice Venga va Tira para tu casa Tira para tu casa Aquí no ha pasado una Venga va O le das algo de dinero ¿No? Cuando tienes una Un precio a tu cabeza Y estás en batalla O algo por el guardia Supongo que te puedes Teletransportar A A la ciudad Bajo tierra Que ahora os enseñaré Y esto Pues te detectan A menos distancia ¿Vale? O sea Podéis estar más cerca Del guardia Cuando sigan los guardias Por el pueblo Os debería aparecer Un NPC Y habláis con él Y os lleva directamente Al refugio Súper rápido A veces tarda un poco En salir O no lo ves Pero bueno Vamos a ver Si nos tarda poco Y lo encontramos Pues aquí no me sale A mí ningún ayudante No me jodas ¿Dónde está mi ayudante? La hola hostia Hostia No está el ayudante Ah mira 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 Ahí ha salido ¿Veis los iconos de arriba? ¿Lo veis no? Estos iconos Mira mira Ahí está ahí Ahí está ahí Oh sí Por fin En todas las ciudades En todos los pueblos Hay un ítem Como este ¿De acuerdo? Esto es un escondite Un escondite para ladrones Ahí está el banco Hay de todo Pero no puedes vender Las tiendas O sea Ni tampoco No está el banco De la hermandad Pero bueno Tienes ahí para pasar Ahí algo ¿Sabes? Para tomarte algo Y eso ya está Cangrejo No tienes la culpa Cangrejo Pues aquí está El escondite De los ladrones Ya os aviso En todas las malditas ciudades Hay una Me acuerdo que ya tenía Este símbolo Para que lo vean bien claro Es precioso Todos son así Lúgubles Tenemos la tienda Podemos Limpiar nuestro Nuestro piezo Cállate ya Señora Cállase por favor Podemos aquí Pagar Nosotros mismos El precio De nuestra cabeza Y así nos dejar en paz Dame los guardias Luego aquí tenemos Para vender Podemos vender Los ítems O Limpiarlos Limpiarlos Porque si están robados ¿Veis el símbolo? Si están robados No puedes usarlos tú Como tal Para nada Para craftear Ni para nada Se quedan ahí Entonces hay que limpiarlos Este sí puedo limpiarlos O venderlos ¿De acuerdo? Es muy interesante Esto es una maravilla Lo del gremio de asesinos Nada más Que necesitamos Esto Que es la animación Que usamos Para robar doble O triple Si nos toca doble Claro El ítem Luego aquí De asesinos Quizás nos serviría A lo mejor esto Pero no sirve mucho Que básicamente Cuando matamos a uno Pues no nos No nos ponen Tanto precio A la cabeza Y luego tenemos esto Que cuando usamos La animación Para matar Pues corremos Un 30% más Esto para robar No sirve Pero Son unas ventajas Que también nos da La ciudad La ciudad de los asesinos Está justo aquí En Gold Coast Este pueblo A mi me encanta Este de aquí Y esto Es precioso Pero digamos Que aquí hay una cueva Es esto de aquí Nada más que entras Haces las misiones Y ya está Para la animación Nada más que Presentarte Y poco más Decirle Hola Hola que tal Como estamos Haces una misión y tal Y ya te lo dan Tenemos que agachar ¿Veis? Se cierra el ojo Y una vez nos acercamos A él le podemos robar Le robamos hasta los guardias Haces falta Luego nos acercamos Se pone un tanto por ciento Y cuando se pone verde Es el máximo que podemos robar Con nuestro nivel A ver No estoy tranquilo Hasta luego Suerte que soy invisible Yo os recomiendo Si os queréis hacer un personaje De ladrón Que sea un Nick Vlade Como este Si no nos hacemos invisibles Cuando queramos Pero podemos robar Con lo que sea Da igual Eso ya es Porque yo soy un friki Y ya está Y si no Recuerdo que tenemos La esencia de la invisibilidad ¿De acuerdo? Es muy fácil de crear Solo necesitamos Ninrod Namirashrod Y encima le podemos añadir Vais probando flores ¿Veis? Vamos probando Hasta que se ponga algo más Por ejemplo En Columbine Mira Tenemos aquí esta para PvP Por ejemplo Vale puta madre Vais probando Y alguna te da maná Alguna te da vida Y para robar Pues muy bien también Os haces invisibles Y bueno Tiene muchas utilidades Y otra cosa Si vas agachado Si vais agachados Os podéis acercar más A los guardias ¿Veis que se abre un poco el ojo? Así yo me levanto O me ataca Mira Pues no ¿Veis? Pues sí Os podéis acercar un poquito más ¿Vale? Pero no os paséis Porque Os pilla igual Luego están estos malditos Que hay algunos Que van con la ¿Veis que van con Como una linterna? ¿No? Esos cabrones Da igual Mira ¿Veis esto? Da igual si eres invisible O da igual Tú si pasas por ahí Te pilla Si eres invisible O no Mira Mira Os meto una luz Venga A correr Me van a matar Me van a quitar la pasta Siempre hay que robar Por la espalda ¿De acuerdo? Ahora si este personaje Por ejemplo Se sienta ahí Ya no le podremos robar A no ser Con lo del asesino Que a veces Depende de como está Se activa ¿Veis? A ver Este si que se puede Este si que se puede Porque la La silla Como veis Tiene acceso a su espalda Pero si estaría apoyado así Como yo ahora Pues ya no lo podríamos robar ¿Entendéis? ¿No? Es muy fácil robar Y muy divertido Yo robar Lo que es robar Eh Va bien en todos lados ¿De acuerdo? Robando Vas a conseguir De todo Recetas Motif Puedes conseguir Es que de todo Material Materiales Comida Armas Armaduras Oro Itens para vender Para robar Sobre todo ¿De acuerdo? Eso sobre todo Eso va muy bien también Para aumentar Las skills ¿De acuerdo? Vas robando Y te va aumentando mucho Va bien en todos lados Pero a mi me gusta venir aquí Porque mira esto Es que esto Aquí tiene que haber pasta A lo mejor Aquí hay dinero Aquí hay dinero A mi Ya te lo quiero Lo que tú quieras Ahora eso si Esto parece muy grande Pero esta zona Por ejemplo Estoy en Summerset A la derecha A la ciudad esta Esta no voy tanto Pero también está bien No hay tantas casas Como parece De acuerdo Parece que sí Pero no Luego También nos vamos a encontrar Cosas en los sitios Como Como gremio de magos De gremio de todos lados En todos lados hay cosas Pero yo suelo robar Sobre todo En casas privadas En las que requiera ya De De entrar Luego otra cosa Ves que sale el 35% Si te acercas O mueves un poco Se pone verde Y Lo hemos robado Lo podemos matar también Y ya está ¿Sabes? O usar Lo del gremio De asesinos De ahí Nos acercamos Ahí Se va corriendo Ese Te vayas ¿Dónde vas tú? Chivarte ¿No? ¿Tú qué? ¿Te quedas aquí Tocando música Tan tranquilo? Pues nos venimos A la casa Y le robamos Le robamos Todo lo que tengan Ahí estamos Vamos a ver Vamos agachados Ya os aviso Lo cogemos todo A mí me gusta robar Con primera persona Mucho mejor Mira gatito Ay gatito Mira señora Lo suyo Para subir Los puntos De robo Es robarle directamente A la señora A la señora Se nos va a pillar A la señora Se nos va a pillar Tira para allá ¿Qué nos va a cortar El cuello? Bendita A dormir Vamos a robarle Al siguiente Pues se trata De robarlo todo Pescado Bebida Los platos Porque no me deja Esto Y luego pues ya repito Podemos venderlo O limpiarlo Para el uso personal Mira He completado algo A mi son de alguna cosa Queso Muy importante El queso Madre mía Me encanta Hay unos mejillones Pan Y algo más Un poco de vino Una maravilla Una maravilla Por aquí Hay unos botellitos Me encanta robar Que pena No se puede robar Esto Nos podemos encontrar Cofres también Por la casa Lo que No encontramos Ninguno Por aquí Mira Hay un tío Sentado ahí Pero si está sentado No le podemos robar Luego hay una cosa Que ahora vamos a hacer Que es Sacar doble ítem Por Por persona Vale Ahora lo haremos Cuando encuentre uno Que le pueda robar También Mira un cofre Ah no Vaya estafa Me siento estafado Guaraná Da buenos alimentos Ya repito En este juego Se vende todo Todo Para la manzana Manzana Guaraná Las mentas La mierda Todo se vende aquí No nos ha dado mierda Pero bueno Algo nos ha dado Ahí nos ha dado Todo Recetas Podemos encontrar Motif Y ahora mismo Con lo de Excavar También nos puede tocar Cosas para excavar O sea Esta casa Ya la hemos desvalijado Vamos a la siguiente Ya estamos llenos Una vez llenos Nos venimos al gatito Toma hijo Top a ti Ahí nos platea la receta Hostia Lo malo que aquí No podemos Recuperar las cosas Así que ten cuidado El flúor me lo quedo Vale pues lo dicho Mirad Podemos sacar Dos ítems Por persona A ver Primero le robamos Y luego lo matamos Pregamos el palo Mierda nos ha pillado Vale pues si nos pilla No sirve Si nos pilla No sirve Mira ese Hostia que poco Este me va a pillar Fijo Si se pone verde Ponte verde Mira Le hemos robado Un ítem De verdad A veces tocan dos Y ahora Lo matamos Con el gremio de asesinos También va muy bien Lo del gremio de asesinos No hace falta Pasárselo entero De acuerdo Para que te den eso Solo juntarse Hacer las primeras misiones Y ya te lo dan La opción esta De la animación Ya pues conseguimos Doble Doble ítem Y así Hasta que te aburras Vas de casa en casa Vas matando todo el mundo Sobre todo si estás solo Mira la otra vez No lo he visto Y le robamos Hasta el vagabundo Por decir No tengo el aire Tampoco hijo Que tampoco tengo dinero Me ha gastado todo Hay unas tabernas En Tamriel Por aquí Que no veas Que un día Haré un vídeo De tabernas Con las bebidas Para luego También podemos ir Directamente Pues al banco A robar Pues donde mejor Si no que a un banco Pero pensad que en el banco Suele haber guardias De acuerdo Y en las tiendas Pero también suele haber un cofre Seguramente como que ya entro Hay una puerta Y entro Seguramente me vaya a reventar Vamos a ver El banco ¿Dónde está el banco? Creo que el banco aquí está abajo Abajo A ver Una puta estafa Un cofre Pues si no hay un cofre En el banco Que suele haberlo Ya te lo digo Pues tendría que haberlo En alguna tienda Vamos a ver La tienda es más fácil Porque no sabe haber guardias Mierda A lo mejor hay un cofre Por aquí Hay un cofre Cofre Está aquí todo alejado Pero bueno Pues eso Muy recomendable Que robéis En los establecimientos De venta ¿De acuerdo? Y los bancos Mierda me ha dado Para ser un buen ladrón Necesitaremos el DLC De Tiebes Guild Que básicamente Es el gremio de ladrones ¿Qué ganas tengo Que esté en español Y ponga ahí Gremio de ladrones? Coño Pues lo compramos Y nos va a dar Pues todo esto Una zona Unos ítems de sets Y todo el rollo Unos costumes Y bueno Quest Y todas estas cositas ¿De acuerdo? Está muy bien La verdad Y luego lo que os he dicho El NPC Y todo esto Y para robar También va bien Pues el gremio De asesinos Que no hace falta Pasárselo completo Para que te den La opción esta De ir matando De esa manera No sé si A lo mejor vas ahí Y te lo dan ¿Sabes? Al principio Y nada Lo mismo Te dan una zona Unas cosillas Nada La verdad que son Como tonterías Pero son Son bonitas También Y esto ¿Veis? Repetable asesino A Toge Quest También Y bueno Está muy bien La verdad Es muy recomendable Que si Sobre todo Si acabas de empezar Te compres esto Lo del gremio de ladrones Y el gremio de asesinos Es súper divertido Cuando esté en castellano Yo lo voy a repetir Está clarísimo Ven a verme cuando te aburras Visitante Las compliments Minamino Shima Wa Attake Pinapple Pura Attawapa Polacapoca Aho Ba ¡Lacame!